Hola a todos, esto es La Vida es Western y hoy vamos a comentar la película La Furia de Johnny Kidd. Espero que les guste. Los Munters y los campos son dos familias que llevan mucho tiempo enfrentadas. El joven Johnny Munter, atrapado por los campos, logra escapar junto con Lefty, un viejo pistolero al que le falta la mano derecha y en su lugar lleva un gancho. Este decide enseñarle cómo disparar y desenvolverse en los tiroteos y de paso ayudarle contra los campos. Durante el atraco a una diligencia, Johnny conoce a Julieta, la hija del todopoderoso Campos y ambos se enamoran. Esta relación no hará más que agravar los problemas entre ambas familias. En 1966, Gianni Puccini, guionista y director italiano que no era muy partidario de rodar películas del oeste, en su único western, y para no limitarse a escenas de acción y tiroteos, adapta muy correctamente al universo del espagueti western la historia de amor más famosa, plasmada por el dramaturgo inglés William Shakespeare en su obra Romeo y Julieta, la historia de dos jóvenes que, a pesar de la oposición de sus familiares, deciden unir sus vidas. Shakespeare eligió matar a sus jóvenes amantes para simbolizar este callejón sin salida. La versión española de la furia de Johnny Kid no escaparía a las tijeras de la censura y termina con un final feliz, donde vence el amor de la pareja, lo que provoca la desaparición de ese odio entre las dos familias. ¡Fuera las pistolas! Un matrimonio podría ser la única solución para hacer las paces entre nuestras familias. La versión italiana es la más atrevida y surrealista. Termina con las dos familias masacradas y un misterioso personaje que va rematando a los heridos. Al girarse a cámara, vemos que se trata de la muerte, un excelente final que nos pillará a todos fuera de juego. Literalmente, la muerte resolverá el asunto y se pondrá del lado de los amantes. Gianni Puccini no fue el único en adaptar una obra de Shakespeare. Enzo Castellari ya probó la misma experiencia adaptando Hamlet en Johnny el Vengador. Quiero saber quién mató a mi padre, y tú debes decírmelo. No lo sé. Aunque la película es bastante entretenida, no escapa de momentos ridículos como la batalla campal entre las dos familias arbitrada por un juez, o el chantaje al mismo por un asunto capilar. ¿Qué debo decir? Tenía mucho vello en la espalda, hasta que cayó en poder de los indios. Entre todo el elenco podríamos destacar el personaje de Andrés Mejuto, un papel bastante curioso y atrayente. La de un viejo pistolero con un gancho en lugar de la mano derecha. El secundario de lujo Piero Lulli, también está bastante acertado como el sheriff, que está de lado de la familia Campos por superstición. Vinculado a Rodrigo Campos, personaje que interpreta a Peter Martel. A los diablos de verdad. La química entre el actor Peter Lee Lorenz, que en esta ocasión da vida a un héroe romántico y Cristina Galvó, fue tan real que poco tiempo después de conocerse en el set de esta película, contrajeron matrimonio en la vida real. Nos encontraremos con habituales del Spaghetti Western como Ángel Álvarez, Rufino Inglés o Luis Induni. Como curiosidad, el actor y director Paul Natsi, maestro del cine fantástico y de terror español, tiene un pequeño papel echando un pulso contra el carismático secundario Luchano Catenacci. A destacar, la partitura de Gino Peguri, cantada por la atractiva María Cuadra, en la que nos avisa que entre nosotros está la muerte, personaje que surgirá al final de la historia. En cambio, vemos un poco flojo el tema con el que arrancan los títulos de crédito, cuyo estribillo es la misma música que la canción de Misa, juntos como hermanos. Y hoy en día. Y hoy vamos a visitar www.misa傅.com.nv. CC por Antarctica Films Argentina